Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo NectosD, traiéndoles un nuevo gameplay acá con mis amigos José y Satanás, saluden. Hola wey. Este juego se llama Blaze Rush, no sé si ya lo traje en el canal, no sé si te acuerdas tú Satanás, tal vez sí o no. No recuerdo. Pero bueno. Habría que revisar Totof. Tendría que revisar Totof, mil videos ahí revisando. Pero bueno, lo estoy trayendo de nuevo y se ha colado un montón de gente más, esas otras tres personas que están ahí, que se llaman Mephisto, Blurgon y NP3228. Son personas que no conozco y pues vamos a ver cómo va toda la cosa. Alguien le escucho ruido. ¿Quién tiene ruido? No sé. A mí probablemente. ¿Por qué tiene ruido wey? ¿Qué pasó? Porque tengo un par lácteos. No tenía ruido. Oye sí, ¿qué ha pasado? Pronto hay ruido. Ya ni modo. Vamos a ver, todos quieren Lethal Weapons Only. Ah no mames, solo armas letales, dice mira. En la carrera de la muerte Standard 3. A ver, ¿cómo va? No importa, ya le quito el ruido yo en... ¿Cómo se llama? En el... En el... En la edición, en la edición. A ver, yo ya elegí mi carro. Alejan su carro ahí rápido, ¿no? Para que... Ahí está. Yo elegí. Listo. Yo soy el rojo. José Luis es el verde. Y... Eh... Como su único... El rosadito es... Satanás. Me muere. Oh, me cae, carajo. Me cae. Pero no es tu culpa. Bueno, me volé yo solo. Se mamo. Se mamo este... No era Lethal Weapons Only. No, Turbo por todos lados. Lethal Weapons... Ah, yo me caí. Ah, me caí. Lethal Weapons Only. Mira, mira. Quedaron... Quedaron todos con Satanás. Ahí, vamos, Satanás. Tú puedes. La madre. Mira como el giro. 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 Se quedó el Satanás. Se la mamo. Oh, esa volti. Puta, estoy segunda. A mí, yo volé a la primera. Ya, José. Vamos. Mátalos a todos. Como ese güey. Ya están. Chao. No, a mí no, güey. No, puta madre. Fuera, mira. Hijo de fruta. Yo que te estaba diciendo. Vamos a equipo. Mira, Satanás se fue. A la verga, como digo. No confío en estos males, güey. Métele bala, güey. Vamos, José. Chígatelo. Me caí, güey. Me caigo. Me caigo. Creo que es el tercero, güey. Ese nitro es el más poderoso que has usado. Pero si te chocas o te metes un freno, hace un derrape, hace frenes seco el nitro. Por si acaso. Ah, sí. Se prende. Interesante. Es bueno saberlo. No. Me salvé de tu disco. Estaba ahí menos cierto. Madre. No. Ay, qué pedo. Ese disco vio en el retro. Qué fue. Ay. No. 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 No sé cómo la hice para hacer la mierda. No sé cómo la hice para hacer la mierda. Por suerte ya se quito el ruido. No. No hay problema. Ah, su madre. Qué abusivos que son. No. Azul de mierda. Ah, madre. Ah, no. No. ¿Quién fue? Ay. Me empujó el azul a la mierda. Ya ganó el celeste. Ya está en 16, 17. Nitro. Te empujó. Quedó Satanás y quedó José Luis. A ver, güey. Ahora, güey. Puta. Puta, madre. Yo quedé último. Ah, su madre. Me sacaron la shit. Bueno, sigamos. Quedar entre los. Lo difícil. A ver. Siempre conectó se graba. Sí, siempre. En cambio. Hace rato estaba primero. Primero, primero. Matando a todos. Esquivando a todos. Vamos a un Rocket Party. Mini 2. Uf, en Mini 2 ya. Para que sea la pista chiquitita. La segunda, la segunda. Vayan a la segunda, güey. ¿Entonces la pista no se amplió? La segunda, la segunda. Tenemos mayoría de votos. Por luces, güey. Oye, oye. ¿Quién se pasó a la izquierda, güey? ¡Satanás! ¡No mames! ¡Esto es negro! ¡Jajaja! 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 Yo sigo con mi negro, Diffin. ¿Qué pasa? Es el negro de... ¿Con qué? Con tu negro cebollera. Con el Watch Dogs. ¿Qué pasa, no? Es el Watchiturro Dogs 2. Es el negro. ¡Jajaja! Ahí está también John. Te guardo con la lagartija. Ahí está un osito. Un lagarto Juancho. No sé, hay un montón de... Le meto con la lagartija. Vamos a darle duro a él. Soy el dinosaurio de Anacleto. Ya nomás. Y me llamo Anacleto. Vamos a sacar la madre. ¡Qué bonito se mira! ¡Vamos, concha tu madre! Vamos a sacar. Hay que reconocerlo. Primer puesto. Al menos, mientras morimos vamos a tener unas buenas vistas. Oye, sí. Está bien chévere este, ¿no? No quiero estar en medio de esto, güey. No quiero estar en medio de esta gente. Ayúdenme. Sáquenme. ¡Aaah! ¡Concha eso madre! Se lo violaron. ¡Noooo! 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 ¡La mierda! ¡Cuánto misil uno! Celeste de jet. ¡Noooo! ¡Celeste! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Oh, madre de él! Estoy en segunda ahí. A saca la mierda ese Celeste. Sí. Estábamos acomodándose en el juego. ¡Ah! ¡Me cahí! ¿Ah no estoy vivo o no? ¡Ah tu no estoy yo, güey! ¡Está mal, eh! Me dejan ahí tipo tortuga, carajo. ¡Está mal, quítate! ¡Oh, la mierda! ¡Joly shit! ¡Qué miedo, güey! ¡Está mal! ¡El disco se quedó rebotando! ¡Vamos, Nectos! ¡Si tú puedes! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Buena! Estoy empate con el Celeste, ¿eh? ¡Ay! Por un momento creí que yo era el rojo. ¡Qué no sé! ¡Oy! ¡Se fue uno! ¡Se fue el azul! ¡Dijo, no! ¡Ya me ganan mucho, güey! ¿Si no? ¡Puto Celeste! ¡Ah! ¡Esto se murió! ¡Ya no quiso! ¡Ya el azul se fue! ¡No! ¡Me ganan mucho! ¡Ya, la misma ley del cohete, güey! ¡Ay, güey! ¡No, a mí no! ¡Vos quedan atrás, güey! ¡Estás atrasando! ¡La madre! ¡Todo me queda a mí, carajo! ¡La madre! ¡Eso! Oh... Jajajaja Venga el cañón nuestro Uy, es el misil de si Estaba... Estaba groñando el misil Lo mejor Ya ganaste, ya Ya ganaste, wey hermano Ya gané, por gusto de descanso No, muérete Igual gané, gané, ahueu A ver Vamos, sigamos ahí Siguiente carrera ¿Por qué, wey? Nectos ha ganado Jajajaja Rey de la colina Rey de la colina será A ver Ya que no había tocado nunca Puta, está bien jodido 50 segundos manteniéndose en el primer puesto A ver A ver A ver si para la próxima Traemos con más gente A ver qué desmadre se ocurre Ya que hemos traído esto en streaming también Vamos Oye Celeste está primero Pásenlo A ver el amarillo Ay no se vale Así cualquiera A ver A ver No, ¿qué pasó? Esta los mataron Oigan, a los últimos deberían darnos más poderes No más y cierto Pero no me descae nada No, no, no Ah, está primero Ah, primerito No, 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 no Jajajajajaj La madre Me hicieron fallar el espiro Como que es martente Pasa el número Ay, Dios No salió Pasa el diez Eso es, eso es La madre Fuera Uy, no agarres arma Es tan rápido No lo sé, es bien rápido, ¿no? El celeste Sí, bien rápido, mira No lo puedo alcanzar La madre Ay, Dios Hoy va a dar el celeste, si no lo pasamos O el amarillo Alguien metale bala Hoy no lo alcanzo La madre Oh, la madre Está primero, hijo de Oh, no, déjenme primero Déjenme ir primero Déjenme ir primero Y hasta qué punto tienes que llegar 50 segundos Tienes que aguantar 50 segundos Son vueltas y vueltas Hasta que el primero que llegue a 50 Ya gana Ah, no, el amarillo Mátalo No, haga punto Por ejemplo, Satanás tiene que estar ahí adelante Para aunque sea sacar más tiempo O yo Oh, no No, mentira No Hijos de fruta No O yo, por ejemplo Quítate, güey No, el celeste, no El celeste, no No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Por si acaso Ni siquiera estaba ahí Por si acaso La madre No le cayó Ah, se mamó, Satanás Oh, la boca Me volví blind Baby, me volví La madre Nos va a cagar, güey Nos va a cagar Me telemice el algo Ahí, la madre Aléjate de mí La madre Estos menes Ah, ganó el celeste, güey Ah, su madre Te di, no había el celeste Hay que parar, güey Empezamos ahí el turno, man A ver, ahora sí Ah, se fue el celeste Ah, es más fácil Ah, se quitó Quedó Quedó Mephisto, güey Ah, su amarillito Ya está, ya A ver, ¿a dónde? A ver, Rar, güey A ver, ese El segundo Segundo No, pues juego con dos manos Pero aprieto con el teclado más, también A la verga Y ya me encontraron Me están disparando Ah, no, son cohetes También son cohetes, güey Cuando no hay aviones Y no sé qué más Ahora vienen los cohetes Ay, güey Me violaron Vamos, Satanás Correle, Satanás Míralo, míralo ¡Wiii! ¡Wiii! Uy, se los gustos Esa no se dice Así se huele a solo El moscazo Cuidado el moscazo Guarda con el mosquito ¡Noooo! No sé de dónde agarró El nitro Puta, más lo mataron Vino a chorar a la máquina Cuidado el moscazo ¡Muérate! A la mierda Gano, yo ¡Jajajaja! ¡Oe, amarillo! ¡Vuelve! No pasa nada Acá, acá, acá Ahí, ahí lo agarro Ahí lo agarro Espera, que nomás Da el permiso Acá, da el permiso Me lo violo Me lo violo Me dan un arma Primero ¡No! ¡Joder! ¡No! ¿Por qué? ¡Mapá! Los quemé luego Ahora te va a quemar el amarillo Por chistoso Me cago No hay nada 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 Joder No, no caes, me salió No, yo caigo en el mundo, mierda Armas Puta mal No me pasó nada, por suerte Muere, mierda No, 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 voy último Me va a topear, coño Empiezo a acelerar cuando voy último Me cago en todo Vamos, vamos Vamos a recuperar los puntos, que el amarillo está ganando Mátenlo primero al amarillo Etape, ayude Ya está muerto Porque él está despues A la garganta Se mamo, satanás Se mamo, satanás Se mamo Mete el demo caso Otama Por favor Ya pasó rápido ¿Qué pasa, casa? ¿Qué pasa? Ay, no, no, a mí no, a mí no A por un señor No le cae Provecho No, me cae el moco Está madre, satanás Ay, no, no, a mí no Vamos Uy Oh, shit ¿En serio? Ay, no, 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 no No, 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 no No, no, no Me cago en mi piel Hijos de fruta Vamos, vamos A los amarillos está quien lo atraco O él me atraco a mí No sé Métanle algo al amarillo Ah, la garganta Uf, qué suerte Vamos, vamos Oh, ya la pico Ya la pico Ya la pico No, ¿por qué? No, no, salve Los odio Está mal Vamos Uy Me cae ahí Está mal Cuérense todos Uf No Uf 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 Está de cara Yo estaba yendo Uf 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 Siempre voy último Cuando esa mierda acelera Mira Otra vez estoy último Y puta Madre Esa mierda pone la última velocidad Cuando estoy atrás Sí Pero esa es tu mala suerte Hijo de puta Tu mala suerte, cabrón Sigamos, sigamos A ver qué toca Vale A ver ¿Qué hay ahí? A ver Bueno, hay un raid log en Organic No hemos jugado en Organic A ver Yo sigo con mi guachiturro ¿Qué pasa acá? Ah, no más ¿Qué pasó? ¿Dónde está José? Qué raro No me sale Ah, ahora sí No me salía como conectado O sea, estaba ahí Pero no me salía como conectado Ah, te ríes de la colina No me di cuenta Madre Eso, cómete el mocazo No, puta Ahora eres más bebé No Está mal Caramba Ah, shit No, a mí no ¿Por qué a mí? Si crees, ¿qué arma llevo? Buen caso, buen caso Ah, se fue Ahora sí, tengo que mantenerlo Urba, güey Mantente, mantente A nadie le cayó Puta, madre Eso es, eso es No, qué mamada No Me salvó Me salvó Me salvó ahí el respawn Esa cierra Ah, pata De repente la estoy escuchando hace rato Y me cae a mí Ahí está Chao Esa mierda Eso es, eso es Chao, fuera, fuera Diez, nueve Ocho Siete Seis No, cinco Cuatro Ah, el uno No, tres No, tres No, tres No, tres Esa mierda Dos segundos Dos segundos Me miró hasta tres Yo estaba ya Ah, madre Me comí el moco, güey ¿Qué tal está? Tres Saladito Saladito Alas justas Llegué De esos tres últimos segundos Por lo que estaba metiéndose mecha ahí adelante A ver, sigamos Terminamos este turno, men Ahí que queda A ver, qué sigue Un rey de la colina en Arctic puede ser Un rey con no armas letales A ver Yo sigo con el mismo Tres Tres Uno Me meto pique, mira, mira Me meto carro Y que te fuera a ganar, güey A ver No Ay, me morí Ahora pe, ahora pe, satanás Me pasé A ver Míralo, míralo Ah, vale Su propio moco Mierda con el puto Qué cerca Pasó eso Me morí Acelera cuando estoy atrás ¿Por qué no se lo comí hace rato, eh? A satanás Es que le llevo el delantero y no se lo come Tocó la bocina Eso es algo Tarde, güey Toca tarde o toca cuando yo estoy atrás, nada más ¿A dónde vas? A la hora No, ¿por qué? Me mandaron a volar Oh, su moco Qué carajo Tremendo Para el polo, güey Me comí el mocazo Ayúdame Anda, güey La madre, no me pedí a nadie Vamos, bitch Con remate Tengo que asegurarla, ¿no? Tienes razón, güey No, güey Voy a do this to me Because I'm happy Ah, no, no A la verga, no, espérate Me pate a la verga Me sube encima de los carros Para pasar, güey A la verga ¿Qué pasó? Voy a morir Ay, no Ya tocó la bocina Corro Vámonos a la verga Una de nuevo Estoy último Para la pinche bocina La ven, pinches Muévanse Ya estoy primero Pinche bocina Ocho, ya Ahí se queda Por si acaso Otra vez No, no me tires, monco Amare Más el amarillo Parece una máquina En fácil, güey No hace nada Apenas hace rato Este mes está muriendo Venga acá, güey Ven acá, güey No, está mal Me aseguro Me aseguro Los dejo atrás Los dejo atrás La máquina Lo sigue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y se la gastó? Voy a morir Se mueren Se mueren Me teletransporté Y choqué ¿Qué fue? Así fue Ay, Dios Uy, qué suerte Moco, no me tocó Comió a morir No, no toques la bocina No toques la bocina Vente conmigo Aunque sea Vente conmigo Aunque sea Hijo de fruta Ay, Moco Uy, se unió a otro Antonio Master Mira, un azul listo No Ahora, güey Tócale, güey Tócale la bocina Ahora, güey Tócale la bocina Porque no tocas la bocina Ya me están alcanzando No toco No te quedas Hijo de fruta Cuando yo estoy atrás No toca Porque cuando estoy al frente No tocas la bocina Igual me ganó el amarillo Este ya se fue un punto Para ganar, güey No, qué hijo de fruta No, quédate azul A la verga A la mierda No, güey, me ataré Puta madre No llego No llego Ahora sí llego Ahora sí llego Un arma, por favor Ya, no sé Igual Igual Un arma, por favor Sotonos No, gané 18 puntos, caray yo Ah, su madre Qué abusivo ¿Qué falta? ¿Salta una más? Sí, falta También tramposo, güey También tramposo 40% de las veces Me ve atrás Y le pisa, güey A ver, ahora este Antonio Master ¿Qué tal será? Porque entró un ratito, ¿no? Pero ahora sí va a elegir su carro A ver, ¿a cuál quieren? Hablen Yo le doy al Mini ¿Al Mini? ¿Dónde está el Mini? Acá está ¿De qué porte será ahora la pista? Un circulito Normalmente las Mini son así Tienen una rampita Y después así, chiquitito ¿Lo ves? A ver Me he visto, seguía jugando Sí, ese pata Le doy ganas, eh En cambio Antonio Master es nuevo Vamos a ver qué tal Ya está primero, ya No le cayó Uy No, espera, espera, espera No, morí No es justo Ese fue mi misil Le metí un nitro A la máquina No, no ¿Por qué me voy? Ay, ay, ay No, me atraqué Ah, no Qué suerte Qué suerte Que me atraqué Y me respawneó Ahí, juega Ay, güey ¿Por qué? Porque estabas más cerca ¿En qué momento morí Que ni cuenta me di? No sé Ya Que suerte Ay, güey Oye, el azul está primero Ni cuenta Mira, ya está Sacándonos la mugre ¿Dónde se le cae su mojo a él? Toma, Satanás Y yo no fui a Y yo no fui de atrás Pues sin querer Le quería dar al Kevin Se mamó No, me hagan volar Si estoy último Acá estoy último Igualito Me hacen volar Él también vuela solito Que soy un abusivo Yo también Párenle a Kevin Mierda Alectose, párenlo Ay, güey Ya se lo volaron al azul Puta, ese disco se fue De verdad Qué malo Me hicieron dar vueltas de campana A ver, ahí fue Uy, se salvó Estoy bastante jodido Gano, 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 gano José Gano, gano, gano José Lo mató primero la máquina Antes de que tú caigas La madre ¿Por qué ganaría? Ah, me mató el azul Mátenlo al azul Me van a pisar, güey Me van a pisar Usa tu nitro, güey Me van a pisar Ahí, métele, métele Muere, carajo Bien, ahí Ya lo empataste al azul, ahí La mierda No, nada más viene pasando No Ay, no No, no No, no, nitro, nitro, nitro Hay que ser jugo, güey Chau Hasta madre No me dejaron pasar Ahora sí Hasta madre Quítate, güey No No Ah, me molí Ya, gano el verde Oh, no Ya no Me cuida la mierda Ahora sí Tengo que ganar ahí Mátense ustedes Mátense 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 entre ustedes No ¿Por qué a mí? Ay, Dios Ay, coño No te la hago Este carro No, 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 no No, ya me jodí Chao Hijo de puta Es en serio Gano, gano, gano Gano, gano, gano Gano, gano Gano, gano Porque me mantuve vivo Gané el mismo puntaje Pero me mantuve vivo Última Y ahí le terminamos el gameplay Ya va a ser 30 minutos Ya A ver ¿Qué más hay? Un rocket party ya Para terminar, creo Mejor de la derecha Vamos a rocket party Rocket party Rocket party Rocket party Rocket party Rocket party El patineta En plena condición Pasó puta madre Vamos con Chazumar Mírate freno Mírate freno Mírate freno Le meto freno A todos No me maten a mí No me maten a mí No No Puta madre No Me morí Me sacaron la... Voy a morir acá Voy a morir Puta Ahí se te cubrió el misil Pero cayó para adentro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De darte a ti mismo Ahí está Ahí entró Carlitos Al blaze rush Ahí para... Oye Para como se llama Grabar otro gameplay Con el mar Uff Hasta el mar Al imabioso Hasta el mar Hasta el mar Hasta el otro mapa se fue Se fue de nuestro mapa Jajaja Hasta el otro gameplay se fue A la verga No, 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 no 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 Uff Qué suerte No, aah Puta madre ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso Ay, qué fue esa Te caí No sé Te aparecí de frente al hueco Qué mierda pasó No sé Yo vi que te fuiste de frente al hueco Ay Dios No, 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 no Cuando te acabe un cohete te mueres ¿Te está laggeando? A ver el reato vamos a ver Mmm Ahorita voy a ver qué está pasando Bueno no importa El reato va a terminar también Faaack Ya no la gana Pero tú lo sientes lag también José Luis o no? No No, a mí me ha destruido Ahorita vamos a ver qué pasó Aaaaaa Al amarillo nos destruyó todo Nos sacó la mierda El amarillo no pudo hacer nada Pero igual gané a huevo Bueno yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este gameplay de Blaze Rush Voy a traer tal vez uno más pero igualmente Si desean más de esto denle like, comenten Compartan el video, suscríbanse y nos vemos En un próximo video amigos, chao chao